¡Hola! Mi nombre es Valeria Chávez y les doy la bienvenida al Bloque Deportivo de Punto Seguido. El día de hoy hablaremos de forma muy rápida sobre la situación actual del fútbol local, ya que si bien la Liga 1 Movistar se está intentando desarrollar de la mejor manera a pesar de todas las complicaciones y ya tenemos campeón del torneo apertura, el desempeño de los equipos peruanos en la Copa Libertadores es otra cosa, ya que no viene siendo el mejor. Hasta ahora ningún equipo peruano ha logrado ganar los partidos que ha disputado. Y el campeón del torneo apertura del año pasado, Binacional, incluso sufrió una vergonzosa goleada, quedando 6 a 0 ante River Plate de Argentina. El mejor resultado que hemos obtenido hasta el momento fue el empate 2 a 2 que consiguió Alianza Lima contra Estudiantes de Mérida en su segundo encuentro. Por eso, el periodista y comentarista Michel Dancourt nos da su opinión sobre qué se debería hacer para que el fútbol peruano mejore su desempeño, tanto en torneos locales como internacionales. En este contexto, bueno, hay que acabar el torneo, hay que sacar el torneo adelante, económicamente era necesario hacerlo y por eso lo están haciendo, pero deportivamente hay muchas cosas por mejorar. Yo creo que el fútbol peruano tiene que tener otra dinámica para jugar, ¿no es cierto? Y no es el tema solamente que porque se juegue en altura, en calcio sintético, en calor, en frío, porque miren lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador. Es un poco la actitud de los técnicos de salir todos a buscar y no ser tan cautelosos para defender, y encima defendiendo mal, y tener un poquito más de velocidad y dinámica. Esas dos cosas diría que hace falta que el fútbol peruano pueda mejorar para volverse más competitivo como antes. Definitivamente, estas son recomendaciones que tenemos que tener en cuenta si queremos que la situación del fútbol local mejore. Esto fue todo por hoy en esta edición express del Bloque Deportivo de Punto Seguido. Muchas gracias, nos vemos la próxima.